Un nuevo video para el canal en Resident Evil 8, Village Espero que lo disfrutéis, me lo deja un amigo, nuestro amigo AronPC, ¿vale? Y espero que disfrutéis del gameplay Allá vamos, adiós ¿Cómo te llamabas, hija de puta? Tres años sin follar, aún me acuerdo Sí, te lo digo a ti, no mires al bebé No mires al bebé Joder, sí que está gordito, parece Hasbulla Mira, es Hasbulla ¿Has dicho algo? Sí, tu puta madre Sí, sí, tranquilo, Hasbulla Te llevará a la cama, creo que es para arriba, ¿no? Hasbulla, tranquilo, tranquilo, Hasbulla ¿Es aquí? Ah, no, este es el baño Buen baño, hijos de puta Me voy a tomar una copita de vino Tranquilita Tranquilita ¿Tanto tiempo? Tres semanas Ah, mía, te amam, mía, es verdad Bueno ¿Pero qué está? ¿Pero qué es esto? Pero, pero bueno ¿Qué has hecho? Lo siento ¡No! Sí, sí Muérete ya Ahí lo noté, bro En la libreta de las cosas que me recontra Rechupan una p*** Me cago en la p*** ¿Y por qué tiene que ser de no? ¡Me estás tocando los cojones! Y encima es de noche Tu p*** madre se va a mover ahora ¿No puedo pasar? No puedo pasar Y encima se hace de noche, tío En serio No, pero una p*** Mierda ¿Y por qué supone que tengo una linterna? Por la p*** cara ¿Dónde saco la linterna? Corre, coño No puedo Me cago en tus muertos No sé, no sé dónde estoy Uy, mira Vuelvo a hacer eso y te meto una hostia Yo estoy muy agresivo Yo los juegos de miedo Me tengo que poner agresivo Uy Un pájaro muerto Me cago en la... ¡Hostia! ¿Qué hace un pájaro muerto colgado, tío? ¿Por qué hay pájaros muertos colgados? ¡Joder! Me estoy dando con los p*** pájaros muertos, tío ¡Ah! Me cago en tu... ¿Por qué está vivo el pájaro muerto? Debe que haya una copeta Ropa Mucha ropa Eh No, el sótano no, tío ¿Por qué siempre tengo que ir al sótano? Tengo algo con el sótano, eh Me pasan todos los juegos, tío Y en la vía real Espera, que estoy... Que a lo mejor haya algo por aquí detrás ¡Ah! ¡Jesucristo! Bueno, Jesucristo malvado Pero es Jesucristo Me cago en... A ver Tengo ganancias al moverme No me tire más cosas para moverme ¡Ah, vale! Que me tengo que ir del sótano ¡Qué bien! No, no, pero dilo antes Que me tenía que ir del sótano ¡Hostia! Me cago en... No, no puedo ir por aquí ¿Eh? ¿No? Sí, sí que puedo Sí que puedo Joder, tranquilo Que la sangre no es tuya Bien, es de día ¡Vamos! Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Vale, creo que sí Se está guardando Eh, a ver Esto... Esto no estaba antes, eh A mí me dan Sí, 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 Xavi No, no, no Esto no estaba antes La verdad Las cosas como son No te tires No te tires Y se tira de ahí Soy masoquista en verdad, eh ¡No! ¡Juan! ¡Juan! ¿Por qué? Antes de seguir para adelante Voy a mirar las casas Buen caminito este Me gusta, eh Puta Nada, no puedo ir por aquí Tendré que seguir recto ¡Qué pena! ¿Qué es esto? Es el God Es Luke Young Son las cabezas de Luke Young Cristiano Ronaldo 0 Luke Young 3 Única casa en la que puedo entrar Bien Bueno, no, no me gusta No, no me gusta Lo mismo tener un cuchillo Ahora, detrás mío Va a aparecer alguien Qué raro Apuesto que aquí dentro Hay alguien ¡Vualá! Soy adivino Había alguien aquí Hostia, puta La cara del viejo La cara del viejo ¿Qué cara ha puesto? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Sí, un cuchillo Un cuchillo ¡Cógelo! ¡Cógelo! Esto es una... ¡Ey! ¡Ey! Tranquilo No creo que dure ¡Hostia, puta! ¡Qué susto! ¿No soy ya yo? No, ahora no me dejéis aquí solo Por favor Tengo miedo ¿Por qué te voy a levantar la cabeza De este hombre? ¡Hostia! ¿Y por qué te mueve? ¡Eh! Eso está moviendo ¿Qué mierda eres? ¡Hijo de puta! ¡Hostia! Pero, pero, pero ¡Bueno! ¡Platique con Mía! ¡Platique con Mía en su momento! ¡Hijo de puta! A eso se le llama estrategia ¡Platique con Mía en su momento! ¡Hostia, puta! ¡Bien! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Platique con Mía en su momento! 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 Gracias por ver el video.